Esto permite que también la temperatura se eleve bastante a lo largo del día. En el sureste del país sí tenemos algunas lluvias debido a la onda tropical número 3. Se encuentra ya sobre la península de Yucatán y en conjunto con la humedad de ambos litorales estará trayendo estas lluvias que pueden ser de moderadas a fuertes. Pero concentrémonos en estas altas temperaturas que tendremos aquí en la ciudad de Guadalajara como en gran parte del estado de Jalisco. Al momento en la Perla Tapatía tenemos 24 grados. Más tarde se eleva hasta los 38, mucho calor nuevamente. Así que tenlo en cuenta, vemos en gran parte del estado también. 39 en Colotlán, allá en la zona norte. Para la zona de Los Altos vemos Lagos de Moreno, también una máxima de 39. Ciudad Guzmán, 38 cielos despejados. Y bueno, es necesario tomar las debidas precauciones, sobre todo los agricultores que suelen ser de los más afectados en esta temporada de pocas lluvias. Vemos jueves, viernes y sábado. Tenemos temperaturas mínimas de 20, 21. Las máximas de 36 y 37 grados. Con muchísimo gusto también saludamos a Puerto Vallarta, Jalisco, a los que ya se levantaron. Y en esta hora tenemos ya 26 grados. Un cielo despejado, así continúa esta tarde. La temperatura máxima de 32. Al anochecer desciende a los 27. Los próximos días existiendo algo de nubosidad parcial. Sin embargo, libre de lluvia. Y aún, y a pesar que veas esta nubosidad, es necesario, uses un buen bloqueador solar para que evites que los rayos UV afecten tu piel. Tenemos temperaturas mínimas de 24, 25. Las máximas continúan en este hermoso puerto de 32 y 33. Hay más información. Que tengas un excelente ombliguito de semana. Y ya sabe que para las noticias...